El estado asesino castiga a los más desobedientes, a las más rebeldes, a quienes no aceptan los dulces ni las migajas como premio por su buen comportamiento, a quienes ponen en guardia sus pensamientos y sus deseos de libertad, autoritarios y líderes bastardos, siervos de un proyecto infame, obstaculizar las elecciones individuales con caminos obligados y los maestros nos enseñan a perder. Pero nosotros hemos elegido no jugar, hemos rechazado sus reglas, hemos elegido vivir y gritaremos nuestra rabia, porque aunque nos destruyan nuestros espacios y nos nieguen el derecho de existir, nosotros siempre seguiremos nuestro instinto de libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando fuimos niños se nos indurgó Obedece al Estado y obediente a Dios Por la ayuda de la escuela y de la religión Hicieron por nosotros una domesticación Nos privaron de conciencia y del uso de razón A cambio de la obediencia, el respeto y la misión Las buenas, los trubes y la estúpida moral Arriesgaron nuestras mentes para la maternidad La sociedad, la familia y el poder paternal Se metieron nuestras vidas a la puta autoridad ¡Va a cañar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se fueran todos los generales! ¡Que se fueran! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabes, podrás torturarnos, reprimirnos ya sabrías, pero nuestro sueño seguirá siempre con vida Concha anarquista que esconde la ciudad, al arco punk, suciando la igualdad Concha anarquista que esconde la ciudad, al arco punk, cantando libertad No solo sembrando, también resistiendo, no solo resistiendo, también luchando Luchando y atacando al jodido Estado, a sus instituciones y sus leyes que dan acto Concha anarquista que esconde la ciudad, al arco punk, suciando la igualdad Concha anarquista que esconde la ciudad, al arco punk, cantando libertad Falta religión, escuela, familia, nacer es ejército, ella es policía Estas son las armas para condicionarte, pero nuestra mente será siempre inalcantable Concha anarquista que esconde la ciudad, al arco punk, suciando la igualdad Concha anarquista que esconde la ciudad, al arco punk, cantando libertad Concha anarquista que esconde la ciudad, al arco toneladas que están desarrollando Dejémonos de palabras, basta ya de lamentar Busquemos una salida y empecemos a luchar Mejoremos nuestra vida, busquemos el bienestar La revolución termina al llegar la libertad Si queremos la anarquía, luchemos hoy por ella Y juntos formemos una vida nueva Declaramos de la guerra, a sus temas de cercan La energía nos espera, todos un mundo de igualdad No, mayados planetarios, nuestro tiempo de llegar Mantengámonos unidos y viva la fraternidad Si queremos la anarquía, luchemos hoy por ella Y juntos formemos una vida nueva No matamos ni tiranos, fuerte a la autoridad Levantémonos hermanos y viva la revolución social ¡A las calles! ¡A las calles! ¡Bletarios! ¡Esta meta! ¡Esta meta! ¡La libertad! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los rebeldes que luchan contra el Estado Siempre reprimidos, siempre encarcelados Siempre perseguidos, siempre asesinados ¡Cada vez más ciudad, cada vez más huérfanos! ¡Cada vez más turbas, cada vez más cementerios! Todos los rebeldes que luchan contra el Estado Nunca se han rendido, no se han olvidado Jamás se arrodillaron En nombre de las viudas y los rebeldes muertos ¡Cabaremos tu vaso en ganar a los gobiernos! ¡Gracias! 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 Los pobres tabacos, los ricos arriba El fascismo inglés ha lanzado al mercado Al grupo de neonazis con el cerebro atrofiado El Frente Nacional nos ha capacitado Su mente ha programado para servir al Estado No más de tu poder, no más de tu poder No más de tu poder, no más de tu poder No más de tu poder, no más de tu poder No más de tu poder, no más de tu poder No más de tu poder El fascismo mundial, ya tiene otros aliados Son racis disfrazados en un grupo musical Dos ciudades fascistas, el fascismo propagados Por el grupo de fascistas, que se han explotado ¿Y a poco tú también? ¿Y a poco tú también? ¿Y a poco tú también? ¿Estás contra los estroides? ¿Y a poco tú también? ¿Y a poco tú también? ¿Y a poco tú también? Esto es contra los ascoites Esto es contra el amor, enemigos del racismo Esto es contra la guerra, y un mundo del fascismo No es que la explotación, combate a los nazis ¡Cambate a los nazis! ¡No permitas que el fascismo se introduzca en nuestra escena! ¡Ya tenemos suficiente con el destecro del sistema! ¡Que nos obliga a vivir en una guerra sin tregua! ¡Totando a nos soportar una escravitud eterna! ¡Una escravitud eterna! ¡Una escravitud! ¡Eterna! ¡Yo paso tú también! ¡Yo paso tú también! ¡Yo paso tú también! ¡Esas contra los ascoites! ¡No más de tu poder! ¡No más de tu poder! ¡No más de tu poder! ¡De todos estos farsantes! ¡Es que estas son tradiciones y costumbres aberrantes que deben desaparecer! Nosotros debemos tener ya otra nueva conciencia Una conciencia verdaderamente de libertad, de respeto hacia la naturaleza El ser humano se ha nombrado autor, se ha autonombrado rey de la creación Y porque como es rey de la creación, cree que tiene todo el derecho de destruir todo Destruye los bosques, destruye los ríos, destruye los animales Todo destruye a su paso ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando muchachos? Ustedes son esperanzas del foco Con esperanzas compañeras De verdad Los animales Son seres vivientes Son sensibles Son nobles Son inteligentes Pero son impotentes Frente a la devastadora voluntad del hombre Hombre que recibe es por su destino ¡Hombre asesino! Que concedad y sadismo Los mata y tortura a sus cuerpos Transformando tu existencia En productos para tu consumo Ellos han repitido su valentía Los caprichos de la naturaleza Pero ante ti, ser humano Sus intentos son en vano ¡A los nuestros! Lágrimas y sangre derramada Mataza de animales Mataza de espiarada Matizo especificismo Verdugo de la fauna Sus crímenes horrendos No se comparan con nada La carne que consume Al comer sus alimentos Ha sido resultado De horribles sufrimientos Vidas torturadas Desde su nacimiento Ellos se toman vivos De su vez van a estar muertos ¡Cállate la inocente derramada! 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 ¡No! ¡No! Tu amor es de tu dolor, tu amor es de tu infierno Los productos de belleza que traen otra apariencia Han sido utilizados en mil experimentos Que han dejado ciegos a millones de conejos Para la inocente derramada Para la inocente derramada Para la inocente derramada Para la inocente derramada Espectáculos insanos que tormentan animales Dostenidos por las bestias que disfrutan a las valles Aproyendo con orgullo a los buenos los cobardes Que enfrutacen a la gente, no hacen correr la sangre Ya no los batates, no los asesines Ellos también sufren y quieren ser libres Ya no se los tomas, no los aniquiles De que los que vivas, no los extermines De que los que vivas, no los atrasen a las valles Ay, maldita burguesía, cuántos pesares haces sufrir Mientras exista tu raza, será imposible vivir Oh, maldita burguesía, ustedes tienen el dinero, compran a las personas, tienen lujos por el infimilecio Mientras exista tu raza, será imposible vivir Mientras exista tu raza, será imposible vivir Tenemos odio, porque estamos pensando en cómo desaparecerlos Porque estamos pensando en cómo desaparecerlos No se estamos pensando en cómo desaparecerlos No se estamos pensando en cómo desaparecerlos Gracias a la verdad, en cómo desaparecerlos No se está dando la verdad, en cómo desaparecerlos la aparición forzada de tantos compañeros en Latinoamérica. Porque masacre es lo de Chapa, masacre fue lo del filtro acá, y masacre es de una vergüenza que está hablando Astiz en la Argentina. Contra todo eso estamos nosotros acá compañeros, estamos con la vida, estamos con la vida. Pueblos masacrados, la ciudad llena de muertos, muriendo en la agonía, millones de amplios, escenarios y squadrones, sembrando sus billetos, viejos que nos guían y malviendo nuestros cuerpos, y esos y lamentos de niños que están sufriendo, paremos la matanza, nuestra gente está muriendo. ¡Paremos el exterminio! Pueblos defensivos, matando sin piedad, hay que hacer sin deformes y se deben a protestar, para militares, matando sin piedad, a personas sin deformes y se deben a protestar. ¡Paremos ese refugio! Terrorismo del estado, que no sirve sin final, Acabemos un amigo, manera que será, Acabemos la tortura, Acabemos la crueldad, ¡Paremos la matanza o también nos matarán! ¡Paremos el exterminio! En las copas y en las calles se realizan mis masajes, motivo no hay excusas, me trajo razonable, uno muere en las guerras, otro muere por el hambre, y otro más precisamente. para por no ser cobandes. ¡Paremos el exterminio! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No!